Bienvenido al canal Dragón Digital Vamos a ver un tema de cambio de disco duro y de cambio de pantalla En este caso no vamos a cambiar de pantalla, solamente vamos a limpiar Pero para personas que tengan problemas con la pantalla y no la táctil Y no la terminen estropeando Vamos a explicar detalle por detalle Este es un disco duro que vino justamente, en la foto estaba Que mostré hace un rato Ya, es de un tera Y lo vamos a cambiar por este otro disco duro que está nuevo Ya hemos estado atorniándolo Ya Y es del mismo tamaño, como ven No hay ningún problema para las personas que duden que pueda entrar Y se pone de frente nada más Voy a atornillarlo Un ratito a terminarlo de poner Y vamos a ver Como ven, entra perfectamente el disco duro Pesa mucho menos, más liviano Y uno puede mover la laptop encendida incluso Por eso siempre teniendo mucho cuidado con la pantalla, ¿no? Con las bisagras sobre todo Bueno, se atornillará ahorita el disco duro para poder ponerlo Bueno, como ven, es el mismo grosor Un poquito más ligado quizás De ancho Pero Pesa mucho menos Y como digo El disco duro justamente Se cambia por este disco sólido De 980 Casi un tera 980 GB Se ha desarmado parte del laptop Vamos a desarmar todo después para poner también la pantalla Y con eso no haya problemas Como digo, tengan mucho cuidado Cambiar ya de disco duro Y crean que pueden mover como una tablet No Las bisagras también tienen que tener mucho cuidado Si está abierta la laptop Ya está puesto acá el disco duro Bueno, para sacar la pantalla Porque la pantalla tiene tierra Ahorita la voy a mostrar Se tiene que sacar Desarmar todo el equipo, ¿no? El equipo está sobre esto Para no raspar La pantalla Está aquí Bueno, esta es la parte de atrás Se tiene que sacar con todo de bisagra No se puede No hay manera Se tiene que sacar incluso esto De la pantalla Que aquí está Y que la puedan ver acá Bien Viene con tierra adentro Adentro de la tierra O sea, yo hago así Igual sigue con la tierra adentro Tiene tierra adentro Entonces esto acá se tiene que limpiar Y la única manera de limpiar Es sacar toda la pantalla Ahorita la pantalla Como ven acá La pantalla Está empotrada y atornillada Totalmente Al equipo Así que Si ya se han desarmado Las laptops Y en mi caso también Casi me da Este La sensación que se va a romper El momento de sacarla Ya me pasó con una Lenovo También Se tiene que sacar la pantalla Las bisagras Las bisagras se tienen que sacar Para poder Este Desmontar Y el esto Girarlo para atrás Un poco Ya Las bisagras levantarlas Porque si no No sale la pantalla Ya una vez Que sale de pantalla Ya podemos trabajar con ella Si lo sacan a la fuerza Y a la mala Van a romperle La pantalla táctil Porque es una pantalla táctil Aunque ten mucho cuidado Con eso Y con la pantalla También de Desfocarla Y salgan rayas O se rompa Así que Como les digo Hay que tener mucho cuidado Solamente Y desarmar Con mucha decadeza Y con mucho criterio He buscado Justamente Información Sobre esta laptop Para desarmar Solamente muestra Las características De la laptop Pero no me hubiese Como desarmarla No encontró videos En youtube Hasta ahora Así que Yo lo estoy haciendo Bueno Con cuestión de espacio No tengo mucho Ahorita Pero se saca Se tiene que sacar Las bisagras Sacar la pantalla Por debajo Levantar un poco Esto Girar Y sacarlo Y sale Bueno Nada más Espero que Les haya gustado Este video Y voy a ver Si la armo Y explicar Como se arma Para sacar Para sacar Los conectores Se tienen que Levantar Estas Estas Tiritas Que vienen así Se levantan Con la uña Con la uña Más que nada Para no evitar Contacto De fierro Y con un desarmador Con un desarmador Justamente Jalarlo Para arriba Nomás Con mucho cuidado Jalarlo para arriba Y sale Mucho cuidado Y sale Entonces así Ya es parte Esta parte De ataque Así que Tened mucho cuidado Para sacarlo Y como ven aquí Esto se levanta Por aquí No se puede No se puede Este Despegar Si yo despego Rompo El tema Así que no se puede Aquí como ven Con cuenta Esto se ha pegado Si yo Si yo lo giro Mucho Lo puedo romper Dentro de toda La táctica Así que Hay que tener Mucho cuidado Como ven Ahí está Toda la tierra Vamos a limpiar Esto Y volver A tapar Así que yo